Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para hablar de la tier list delimitado, pero en este caso ya que en el anterior vídeo nos expresamos sobre la primera, el tier 1, pues vamos aquí a profundizar un poquito en la tier 2 y por qué es importante conocerla. También esta separación de los dos vídeos ha sido en parte provocada por mí para que pudierais ver el primer impacto en la copa, que iba a ser siempre del tier 1, y ya a partir del segundo día veréis una pequeña evolución, veréis que cambian los mazos y este es el momento de conocer cuáles son los tier 2 y por qué están en esa lista. Así que sin más dirección, vamos allá. Notaréis que aquí en estos mazos no tengo todos los que necesito y vamos a empezar por el primero de la tier list de tier 2, que sería el mazo de dracónico, así que vamos con la magia de la edición a mostraroslo. Y este sería el mazo, aquí tenemos el mazo en sí mismo, que son 69.900 viales, es una maldita locura de coste, porque es muy caro, pero tiene una eficiencia bastante curiosa, es un mazo de rampeo de dragones, como ya he dicho, y en el cual tiene las cosas más estresantes que puedes encontrar para enfrentarte a un mazo de lana, porque el lana necesita tranquilidad, pues este te va a estar molestando. ¿Por qué? Porque va a estar rampeando y va a igualarte en presencia en mesa en potencia, no en cantidad, pero sí en potencia. Tiene también limpiadores, como por ejemplo sería la salamandra, la cual es una carta delimitado muy útil, que vamos a ver que sinceramente tiene cierta importancia en las fases iniciales de lana, y en forestal ahora mismo no es que sea muy importante, porque no tiene muchas cosas en mesa, y lo que duele, lo que tiene en la mano, pero es un gran limpiador de mesa que te evita ese stick extra de daño. Y tiene obviamente también cosas para enfrentarte a estos dos mazos, porque tiene alguna contracuración, como por ejemplo sería el impietud del dragón, carta muy importante porque te cura y rampeas, es brutal, y aparte es que roba dos cartas. Esta es una de las mejores cartas que jamás ha existido por parte del narcónico, y recordad, en ilimitado tenemos disponibilidad de ellas. Tenemos también a Poseidón, el cual es un guardián, y los guardianes nos van a venir siempre bien, tanto contra el lana, como contra nuestro querido y odiado amigo de forestal, el cual está haciendo ahí las misiones diarias y me ha dado urticaria de jugar forestal. Pero Poseidón es una carta muy buena, tanto para jugarla como un atajo, como para jugarla en su coste íntegro. Pero posiblemente en coste íntegro, porque son más bichos con guardia, pero que no os cortéis si lo necesitáis, porque va demasiado rápido con el argen de un ceracha, entonces jugarlo antes. Precisando intentar que sea en el turno de la red de un ceracha, y rezar porque no tenga un tirito de ese del arquero, que te pega de tres y recupera la red de un ceracha, porque por dos de mana, que sería jugar una red de un ceracha, ha jugado y la ha devuelto y te ha limpiado el guardián, así que en ese caso duele. Pero para eso tenemos a una no incorporación, lo cual ha hecho que este mazo se pueda enfrentar a forestal bastante fácil, y a que el erika le da bastante olos de cabeza, que sería el dragón gigante, el dragón gordo como lo llamo yo. ¿Por qué? Porque este bicho, como vemos aquí, es un coste 8, 7 de ataque, 4 de defensa, el cual tiene de serie, en vestida y guardia. Y este combatiente no puede recibir más de un punto de daño a la vez. Esto es muy importante porque el mazo de forestal, habitualmente, no tiene ninguna carta que dé golpe letal. Algunos pueden que lleven el origen de la locura o incluso al licorice para darle golpe letal a alguna cosa, pero no es lo común. Y en caso de que eso pasara, pues tienes la evolución, en la cual este combatiente no puede ser destruido por hechizos ni efectos, solo por daño de combate. Y teniendo en cuenta que el daño de combate lo recibe de uno en uno, pues tienes un guardián con 4 tics de vida. Y eso es muy pero que muy tocho, sobre todo sabiendo a lo que te enfrentas. Y habitualmente no hay tantos que lleven un mazo dedicado a hadas como para poder aprovechar el amuleto que le hace que todos los bichos peguen uno de daño al entrar en combate. Así que está muy bien. En caso de que te enfrentes a un mazo de lana, también tenemos a Bajamut, el cual no es el Bajamut que conocimos al comienzo del juego, que era un 13-13 que destruía todo, amuletos incluidos, pero este destruye a todos los combatientes, así que no está mal. Problema, si tiene dos bichos delante, no puede pegar a la cara, aunque no sean guardianes. Así que no contéis con él como un combatiente viable para pegar a la cara, a no ser que lo hayáis hecho muy bien y el rival no puede recuperarse, pero lo importante es para grandes limpiezas de mazos de lana. En este caso, Bajamut es muy importante. Y también tenemos el dragón del Génesis y la condena, que es la carta legendaria que vino hace poco, que es otra carta que se incorpora al mazo para rampear. Y es muy buena por el tema de la limpieza en fases iniciales de la partida, que es con atajo 4, porque hace mucho daño. ¿Gastas un punto de evolución? Sí, recuerda, si solo puedes utilizarlo en estabilidad, en lo de limpieza de mesa, en caso de que puedas evolucionar, o sea, consumir ese punto de evolución. Si vas primero, no te sirve la pillería de, es que no tengo puntos de evolución, no juego y tal. No, no se activaría, tienes que consumir ese punto de evolución. Aún así, es un bicho que si lo llegas a jugar por coste 10, tiene 7 de ataque y asalto. No es lo más habitual, vas a ganar normalmente por otro tipo de cartas, pero este es un mazo bastante molesto en ese sentido. Y ya te digo, como empiezas a ponerle guardianes que no puedan limpiarlos, entonces te comes tanto a forestal como a clerical. Aún así, ellos tienen ciertas cartas para porcentarse a ti, por eso es tier 1 y este tier 2. Pero no lo echéis así como un mazo malo, porque no lo es. Y seguramente alguno irá apareciendo a medida que vaya avanzando la copa. No es el más fiable, pero es bastante divertido y a los jugadores dracónicos seguramente prefieran este tipo de mazos. Vamos ahora con el segundo de los mazos que está en la tier list, que sería vampírico de venganza. Venganza vampírica es muy tocha y ahora está bastante bien. Voy a cambiar la cámara para que podamos verlo. Y aquí tendríamos. Es un mazo bastante molesto porque tiene todo lo bueno del pasado y lo que tienen ahora. ¿Y qué es lo bueno del pasado que no tenemos actualmente? Pues por ejemplo sería el Juryus de bronce. El Juryus de bronce es una carta muy buena porque en turnos lo dejas caer y si te enfrentas a casi cualquiera de los mazos que hemos dicho de tier 1, pues le haces mucha pupa. Y si por algún caso te juegan dimensional que también está curiosete, también le hace pupa. Porque recordemos, en el limitado los combos son bastante limitados. Mira tú por dónde la frase. Porque hay mucho bicherío, hay muchos mazos que se basan en llenar la mesa bastante rápido o jugar varias cosas al comienzo de la partida y hacer un snowball grande y a partir de turno 5 ya esté casi todo decidido. Entonces Juryus es una carta bastante molesta que va a ir rascando muchos daños y seguramente tus rivales se lo piensan un poquito más a la hora de jugar a su ritmo normal. Y tengan que centrar algún tipo de recursos en matar a Juryus. Tiene 3 de culo, por lo tanto no es un gran problema. Pero ya es un problema y eso siempre viene muy bien. Tenemos también alguna otra carta aquí en esto que viene muy bien porque por ejemplo tenemos el lobo sanguinario. El lobo sanguinario solo podemos jugar a una copia pero es un asalto con dos de ataque que siempre te va a venir bien para rascar ese puntito extra. Aunque recuerda, te hace 2 puntos de daño. Da igual si estás venganza o no. Así que cuida bien con él porque ese es un mazo de venganza. Y no uno normalito en el cual puedes jugar a lo loco. A ver, es venganza, puedes jugar a lo loco. Pero ya te digo yo que viendo lo que hay en Tier 1 es un pelín complicado jugar con esa mentalidad. También tenemos alguna otra carta que por ejemplo sería Belfegor. Belfegor es una de las mejores cartas que ha asistido para entrar en venganza porque es un 4x4 que te hace robar dos cartas. Y te hace daño hasta dejarte 10 de puntos de vida si venganza no está activada. Pero aquí tenemos una pequeña jugarreta porque si tú tienes a Vira activada no puedes sufrir daño. Entonces es como un bucle espacial temporal de 0 de daño. Entonces está bastante bien eso en caso de que no quieras perder la vida. Pero ya te digo, en venganza no corres gran peligro. Aparte todos los esfuerzos que han hecho los rivales hasta el turno en el cual tú entras en venganza si estás por encima de 10 puntos de vida han perdido el tiempo. Y han perdido muchos recursos para ir rascándote vida. También tenemos obviamente a Narmaya. Narmaya es una carta muy buena pero que juega solo en ciertas circunstancias. Por eso solo le damos una única copia. En la cual golpe letal, 4 ataque, 3 defensa. Es una carta bastante decente contra por ejemplo Kelerical y dragones. Aunque obviamente no hace daño al dragón ese. Pero fíjate, si la evolucionas destruye a un combatiente enemigo. Y si venganza no se ha activado te haces daño hasta dejarte 10 puntos de vida. O sea, es una mecánica también para entrar en venganza por evolución. Pero lo importante es lo de matas a un bicho. Porque esto de destruir a un combatiente enemigo es muy bueno. Sobre todo porque recordemos el dragón ese. Tiene que evolucionar para adquirir la habilidad de no sufrir daño por esto. Y recordar, estás evolucionándola. También tienes embestida por evolucionado. Así que ella puede matar a dos bichos rivales en un único turno. Eso no es para menospreciarlo, creerme. Tenemos también, obviamente, si tenemos un mazo de venganza. Y estamos en el limitado con ciertos bichitos pequeños. Pues, ¿quién si no? El barco del caos. El cual si estás en venganza te mete dos bichos de coste 2 o menos. Pero si no lo estás, hey, solo te mete uno. Pero, ¿cuáles tenemos? Tenemos a Vira, que sería la peor. Pero tenemos a la Diablesa de la Talaraña, que es un guardián con 4 de culo. Que, por ejemplo, se libra del flechazo de los elfos. Y a Yurius. Las dos cartas son muy buenas para que entren. Si tal, hay algunos que he visto que no llevan a Vira. Vira es muy importante por el tema de evitar burst. Si la juegas en un turno apropiado, evitas de que el rival, hasta que la maten a ella, que no es fácil matarla. Sobre todo con lo que hay en forestal. Pues, no puedan pasar hasta tu cabeza. Así que, yo vería difícil quitarla. Pero, si quieres asegurar que el barco del caos te los meta. No está mal pensado. También te puede meter al Lobo Sanguinario. Pero, como entra a través del barco, no te hace daño. Así que, está bastante bien por tener un extra puntos de daño a la cara. Y, fijaros, coste 5, 3 ataques, 4 defensa, más 1 o 2 bichos. Por lo tanto, se acaba pagando muy bien. Y tenemos también a la General Oscura. Que, General Oscura, más Lobo Sanguinario, pues ya sabe lo que hace. Fiesta. También tenemos el de Adenado del Diabólico. ¿Por qué es importante esta carta? Porque, fijaros, coste 5, haces 4 puntos de daño a un enemigo y te curas de 2. Pero, si está Venganza, te recuperas 4. Así que, el cómputo final es un coste de mana. Esto es muy bueno, sobre todo, si tienes a Azazel ya activado. Porque, recordad, toda cura con Azazel es muy beneficiosa. Ya que, tu vida va por múltiples de 3. En lugar de, no puedes sufrir grandes Burks de daño. Y esto es muy importante. ¿Por qué el mazo de Azazel actualmente no está mal pensado? Para jugar los daños limitados con rotación. Pues, porque está rellenando el Ana. Y donde está el Ana, que es grandes bichotrones, el mayor dolor de cabeza que puedes meterle es que no puedan hacer Burks. Que no pueda un bicho con 12 de ataque pegar 12. Entonces, el limitar los daños es muy importante. Y en caso de que tengas Venganza, que este mazo va destinado a ello, pues también tenemos la Esmeralda. Que es una de las mejores cartas que ha tenido siempre Vampírico. ¿Por qué? Porque por 7 de coste, tiene 4 de ataque con Asalto si tienes Venganza. Y destruyes a un combatiente u Amuleto enemigo. Lo del Amuleto está bastante curiosete. Aunque no actualmente, porque no le puede sacar demasiado partido. Pero lo importante, lo más importante sería pensar en ese asalto que adquieres. Porque es otra carta que puede atravesar cosas. Puedes romper a un combatiente con guardia, etcétera, etcétera. Entre ella, la General Oscura y el Lobo Sanguinario más. Los daños que van haciendo los dos Yurius. Es bastante probable que acabes molestando muy rápido al rival. Y tienes también el condicio de pesadilla en caso de que no tengas suficiente robo. O no quieras recorrer a una de Fegor o no te haya tocado. Es un mazo bastante rápido, bastante hardcore. Si eres un jugador que te gusta arriesgarte, este es tu mazo. Porque, ya te digo, es un mazo molesto. Sobre todo contra lo que estamos enfrentando actualmente. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos en Tier 2, aquí a nuestra querida Dimensional. Dimensional está muy fuerte. Pero no de maletas. Estamos hablando de Dimensional de Artefactos. ¿Por qué? Pues porque en Ilimitado tenemos a Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, cuando entró en Ilimitado, la bufaron. Bajaron su coste y sigue teniendo las mismas habilidades. Así que es muy buena como combatiente. Ahora, antes no lo era tanto. Se jugaba por su efecto y poco más. Pero ahora mismo como combatiente está bastante bien. Y acelera en un turno toda la mecánica de limpiarte la mano constantemente. ¿Y cómo gana este mazo? Pues ganas por pesado. Pero por pesadísimo. Porque tienes aquí el dispositivo acelerador. Tres copias que te hacen evitar que los rivales te puedan llenar la mesa constantemente. Porque vas a ir estampando los artefactos que vas a ir generando. Y tienes varios generadores de artefactos. Y también tenemos a Maisa. Que Maisa es nuestra mecánica de victoria primordial. Pero recordad, pega por la mesa. Así que tienes que limpiar. ¿Qué tenemos para limpiar? Pues tenemos aquí al Magna Gigante. El cual es un bicho con guardia por coste 7. Que hace X puntos de daño a todos los combatientes enemigos. Donde X es igual al número de combatientes máquina aliados destruidos. Máquinas no es que sea lo que más tienes. Básicamente porque tienes aquí una y esta ni siquiera lo es. O sea, no vas por máquinas. Vas por el atajo. El atajo es lo importante aquí. Porque agregas al azar desde tu mano una carta de máquina. Entonces, ¿qué es lo que te agregas? Pues a esta chica. ¿Y esta chica qué es lo que hace? Pues te da máquinas. O sea, sinergia pura. Es una fantasía esta carta. Y todo esto va unido a que estás todo el tiempo jugando cosas. Para intentar que Maisa pueda hacer ese burst de daño tan bestia a la cara. Y hablando de burst. También tienes que tener cierta protección. Pues en este caso tenemos aquí a la masa imaginaria. Solo llevas una. Porque es bastante improbable que quieras utilizarla. A no ser que te estés enfrentando a algo. Que sabes que te va a pegar un golpetazo que flipas. Y esto te protege muchos turnos. ¿Por qué es importante esto de protegerte muchos turnos? Pues porque tienes una seguridad completa. De que el rival no va a poder hacerte casi nada. Revión cerachas. Se quedan casi por debajo de la mitad de daño. Ya no hablemos de Elana. Pues por ejemplo de Vampírico. También reducirá muchísimo el daño que puede hacerte. Es bastante tocho. Pero no es tan fiable como por ejemplo sería ganar por ti mismo. Este es un mazo en el cual tú tienes que tener la iniciativa y tienes que andar buscándola. Y sobre todo controlar muy bien los costes de mana entre Deus Ex, el dispositivo acelerador y la liberación del mecanismo. Que fue la carta que fue incorporada en la última expansión. Todo esto hace que sea un mazo que a mí personalmente no me gusta jugar. Porque yo no soy asfixionado a diluir el mazo con llenarlo con cosas y bajar las probabilidades de robar lo que yo quiera. Pero es un mazo que si estás acostumbrado a jugarlo y te gusta. Seguramente le saques partido en esta copa. Ahora vamos con el otro mazo que sería el mazo de Daria. Daria no lo está pasando muy bien. Porque Daria es un mazo que sufre mucho contra Elana. Pero una brutalidad. Porque a esos guardianes le molestan que flipas. Pero puedes hacer muchas virguerías si vas suficientemente rápido. En este caso, ¿cuáles son las cartas más esenciales de este mazo? Pues obviamente serían Daria. La cual es la mecánica de fluidez de tu mazo más rápida que tienes. Y tendríamos el búho mágico. El búho mágico es la carta que tienes que buscar en tu primer robo. Para poder tenerlo para el turno de evolución. Y en el turno de evolución gastarlo para bajarle el coste a casi todo lo que tienes en el mazo. Porque casi todo sirve de eso. ¿Y qué tenemos? Pues profundidad de mazo. Obviamente tenemos perspicacia. Tenemos aquí misil mágico. El brillo este es muy bueno para molestar al rival. Porque es de... Devuelve una carta con un coste de 2 o menos a la mano del jugador. Esto para quitarte algún que otro guardián. Pues es muy bueno. Por ejemplo, a los de Dracónico le molestas que flipas. Y te estás profundizando aún encima en el mazo. Tenemos también concentración total. Que es de las de robo. Una de las peores. Porque cuesta 3. Mano del destino. Y ya vamos a los combatientes. Que sea a lo que va este mazo. Pues tenemos todo con asalto. Tenemos el mago de la espada. El mago de dos espadas. Y tenemos el fanático de la verdad. Son todos combatientes con asalto. Y obviamente la espada mágica. La cual es un buffo de más 2 a un combatiente que tú quieras. Y también le va bajando el coste. Todo esto es para buscar un turno en el cual tengas un burst brutal. Matas con el abrazo incandescente. Y para adelante. Sin dilación. Este también es un mazo muy agresivo. Y lo que más duele. Lo que menos te gusta. Tiene mucho robo para poder profundizar. Y jugar hechizos. Y bajarle el coste a Daria. Principalmente. Y a los demás combatientes. Pero también el robo te implica que puedes robar una segunda Daria. Y eso duele un montón. Porque cuando juegas una Daria. Se exilia toda la mano. Y robas de nuevo. Así que perderías a esa segunda Daria. Y duele bastante. O cuando por ejemplo tienes. Algunos de estos fanáticos o magos ya cargados. Y si te da alguno. A mí actualmente no me gusta jugarlo. Es un mazo que siempre ha estado fuerte desde que salió. Pero ahora mismo no lo veo que brille tanto. Sobre todo porque. Ataca por tierra. O sea a los guardianes le molesta que flipas. Y sí. Con el abrazo incandescente puede limpiar bastante bien a algunos. Pero no a todos. Así que cuidarín con ella. Y fijaros una cosa. El nerfeo que le hicieron a Elana. Hicieron de que esta carta perdiera prioridad. Así que cuidado. Porque este mazo acaba de ser nerfeado por culpa del nerfeo de Elana. Y ahí se nota bastante. Por eso. De los mazos que hemos visto hasta ahora. No es el que más recomiendo. Pero vamos ahora con un mazo que sí que recomiendo. Porque es súper agresivo. Y juega solo. Juega en torno a lo que vaya robando él. Y solamente él. Que sería el mazo del murciélago notífago. Es un mazo que ha cambiado un poquito con el paso del tiempo. Pero tiene lo mejor que hay para un mazo de murciélago notífago que jamás ha existido. Porque esta carta recordemos. Es una carta que roto hace poco. Que va cargando el daño hacia donde tú quieras. Dependiendo del número de veces que has recibido daño a lo largo de toda la partida. Pues que mejor que empezar con esta carta. Que al final de tu turno te haces un punto de daño durante 4 turnos. Es una maldita locura. Porque esta carta. Solo por jugarla ya le has metido 4 cargas. Y que más cartas tienes aquí que reciben cargas que son aprovechables. Pues tenemos a Valderick. La cual va a subir rápidamente. A tener la habilidad de matar a un bicho y asalto. Por lo tanto quitándote guardianes. Y pudiendo tener alguna opción de pegar por mesa. Tienes también a Flauros. El cual puedes triguearlo. En caso de que te jueguen un Yurius. Puedes jugar en torno a él. Porque bajarías algún que otro bicho. Te harías daño. Y entonces entregar el Yurius gratuitamente. ¿Y qué bichos podrían ser esos? Pues hay gente que lleva al combatente de coste 1. Que te hace un punto de daño a ti mismo. Y es un 1-1. Cuando lo juegas. A mí personalmente me gusta más. Regalo de familia. Porque puedes combar mucho mejor en ciertos turnos. Y con todo esto puedes hacer un turno. En el cual entre Flauros en turno 3. Es una maldita locura jugar un Flauros en turno 3. Porque obligas al rival a matarlo. Porque son 5 de daño que no se lo pueden permitir. También tenemos algún método de protección. Obviamente tenemos a Vira. Y tenemos también a la Máscara de la Peste Negra. La cual fijaros como funciona. Que se come todo el daño hasta ser destruida. Y tiene 5 contadores de cuenta regresiva. Y va por los cuentas regresivas el daño que puede comerse. Pero si tú te haces un Burst muy bestia de daño. Que supera los contadores que tiene. No traspasan para ti. Así que intentar gastar los mayores Burst de daño. Cuanta menos vida tenga el amuleto. Y también te protege el daño que trae el rival. Así que está muy bien para enfrentar a ciertos mazos. Sobre todo por ejemplo. El mazo de las Reducerachas. Si te pega con una Reducerachas de 8 de daño. Primero rompe el amuleto. Da igual los contadores que tenga. Primero tienes que romperlo. Si no no te van a pagar la cara. Tenemos alguna que otra cura. Que sería un poquito. Lo menos importante. Por ejemplo tenemos el vínculo funesto. El cual también te hace 6 puntos de daño al entrar. Pero tú recuerda que tienes una vida. Así que podrías llegar a mitigar esto. Pero lo más importante de esto no es la cura. Sino que estás robando cartas constantemente. Y esto es lo que te va a ayudar a adquirir todas las mecánicas que necesitas del mazo. Porque también tenemos otro elemento de robo. Que sería el pacto de sangre. Que es una carta básica. Así que no hace falta mucho explicarla. También tenemos obviamente las cadenas constrictoras. Que es una carta que rotó. Dole muchísimo que rotara. Porque es brutal. 3 puntos de daño a donde tú quieras. De un combatiente. Uno salta a la cara. Y también te pega a ti. Así que es que es sinergia pura. Y esta es una carta que he visto últimamente. Que la ha incorporado mucha gente. Y tiene mucha lógica. ¿Por qué? Por coste 3. Por tanto la espada de zarfín no puede romperla. Infliges un punto de daño a tu líder. Y robas una carta. Y al final de tu turno. Infliges otro punto de daño a tu líder. Y robas otra carta. O sea. En el turno 3 estarías robando dos cartas. Y haciéndote dos tics de daño. Favoreciendo el flauros. Favoreciendo un montón de cosas. Es que esto puede pegarte un golpetazo. El murciélago en el turno 8. Que directamente con un solo murciélago puede matarte. Llegando al turno 8. Eso sí. Sobrevive hasta entonces. Ese es el mayor problema que tiene. Porque es un mazo que se está haciendo daño constantemente. Y tiene que sobrevivir hasta un turno 8. Donde está su mayor mecánica victoria. Vale que puede limpiar con la demonio de ojo maldito. Y esas cartas. Pero. Su mayor problema es la supervivencia. Así que. Cuidado con las renuncerachas. Porque es el mazo que más daño le hace a este. Y el Ana obviamente es fuerte contra esto. Porque las colaciones te alejan de que el murciélago mortífago pueda hacer bien su trabajo. Pero tampoco es una gran preocupación. Si puedes evitar de que te mate hasta que llegue este turno. En tal caso. Tú ganas. Y vamos ahora con el penúltimo mazo. Que sería este mazo de Tenko. Tenko. Hay mucha gente que me ha preguntado. ¿Por qué no lleva Tenko el mazo de lana en ilimitado? Pues porque cuesta mucho. Cuesta demasiado. Y el combatiente es bastante malo. También. Para todo. Porque sigue costando mucho. Vale que cuando pegan los bichos. Van a adquirir una cura a ti mismo. Van a poder buffarse. El buffo es antes de tal. Igual que única. Como lo expliqué antes. Pero. No es el mazo más apropiado. Para este tipo de mecánicas. Meter a Tenko en el mazo de lana. Porque es otro amuleto que estaría en la mesa. Ocupando un hueco. Y no te lo puedes permitir. Aquí. Como no tenemos a elana. Que ocupe los huecos. Pues tenemos obviamente. A el templo de Tenko. Que te va a ofrecer. Hacer daño a la cara. Junto con. Kurt. Carta que ya hemos visto. En el mazo de lana. Que hace mucho daño constantemente. Y junto con Tenko. Pueden limpiar. Muy rápidamente. En la mesa Tenko. Y el a la cara. También tenemos a Kurt. En versión dorada. Que es como una versión de Tenko. Pero en área. Y. Obviamente tenemos. Todos los curadores por tiempo que haya. Que son. En la escultura del Pegaso. Un amuleto que te va curando. De uno. Durante todos los turnos. Y. Tenemos también. Aquí. El templo del comido blanco. Y obviamente. A Delafile. Delafile. Si es un mazo con curaciones. Que dependa de ellas. Obviamente va a estar. Porque es un guardia brutal. Y que te protege muy bien. Tanto de Logurs. Como de la supervivencia. Hasta el turno que toca. Tenemos también. Las cartas de coste bajo. Que te proporcionan curas. Como estas. Y tenemos. Obviamente. A Lidwell. Para poder buscar. Cartas que necesitamos en el mazo. Lidwell. Es una carta que también. Donde haya curaciones. Va a estar ella. Y que tenemos aquí. Pues tenemos. El decreto de Temis. Una carta. Bastante cara. Pero que te ayuda muchísimo. A limpiar. A la mesa del rival. Problema. También limpia la tuya. Así que. No es muy aconsejable. A no ser que este es un momento desesperado. Por ejemplo. En frenado. A otra. A otra. O mazo de clerical. Que entonces. Si que vas a necesitar. Tirar algún Temis. Que otro. Y. Que tenemos. Para finalizar el mazo. Pues tenemos. A Brodia. Brodia. Por ejemplo. Por cierto. Yo la incorporé. En mi mazo de Elana. Delimitado. Una copia también. Porque. Es bastante beneficioso. Tener ese extra. De sorpresa. Que el rival no se lo espera. Y dice. Buah Elana. Voy a levantarle al guardia en este. En el momento apropiado. Y le pego con la red. De la hecha a la cara. Una copia. Elana. Y Tenko. Son amuletos. Por lo tanto. Tienes una curación. Tienes una protección. De que no te puedan hacer. Más de cuatro daños. Por turno. De ataque. O sea. Por. Por hit. Entonces. Es cara. Es difícil llegar a jugarla. Solo es una copia. Si. Todo correcto. Pero. Y si si. Y el y si si. Es lo que te ayuda. A tener cierta supervivencia. Para. Si la partida se alarga mucho. Y. Tanto Elana. Como Tenko. Piden. Eh. Que la partida. Ya se alargue. Básicamente. Porque ya se está curando. Y el rival. Está perdiendo bichos. Constantemente. Gracias a Tenko. O que tú los estampas. Con tus combatientes. Es un mazo. Estable. Pero que tiene. Varios turnos muertos. Porque. Turno cinco. Si tienes el templo de Tenko. Lo tienes que jugar ahí. Si no. Ya te queda con el Gandero. Y sería complicado. Jugar a partir del turno cinco. Sin el templo de Tenko. Un mazo que se basa en él. Y. Obviamente. Los turnos iniciales. Es para intentar buscársela. O para ir adquiriendo. Curaciones. Dejar un templo de colmillo de dragón en mesa. Para que. Cuando juegues el templo de Tenko. Ya esté curándote. La campana para seguir robando. Es un mazo. Que está un poquito desesperado por robar. Y. Esa es la pega. Que le hace estar en el tier dos. Aún así. Es un mazo. Que tiene un reto bastante bueno. Y. Se puede enfrentar a prácticamente todo. Y ahora vamos con. Eso sí. El último de los mazos. Que. Baje a la edición. Aquí estoy de nuevo. Y. Vamos. Con él. Es un mazo. De forestal. Es el último mazo. De la tier list. De tier dos. ¿Por qué? Porque se trata de las riendas de las hachas antiguas. Este es el mazo de riendas de las hachas antiguas. Y fijaros. Como ha cambiado la cosa. Este mazo era tier uno indiscutible. Junto con Nigromante. Nigromante ahora. Ya no está ni en el tier dos. Porque es muy lento. Y este mazo. Era lento. Y de mucho contar. Y mucho pensar. Y. No es tan fácil. Quitarte las cosas delante. Con este mazo. Como con el otro mazo. O sea. En todos los sentidos. Este es mucho mejor. El anterior. El de tier uno. Es mucho mejor. No dependes de tener la mano llena. Y estar gastando constantemente cosas de la mano. Pues tener la. Pues en el otro. Con tener tres riendas de la semana. Ya la haces todo. El resto es. Devuelvo tal cual. Y ya está. En este no. Tienes que. Aparte de devolvértelas. Ir jugando cartas. Y por eso necesitas fabricarte hadas. O. Con el gobling este. Que te copia. Ya tienes tres copias. En el turno uno. No es tan fácil que con Lisa te robes la carta que tú quieras. Etcétera. Etcétera. Es complicadete. El mazo. Es mucho de pensar. Así que. A ver. Te seguirás buscando a la reina de la hacha. Sí. Porque. Las otras dos cartas son neutrales. Acabo de caer en ellos. Soy. Soy un poco de retarde. Pero. Ya estamos hablando de que la reina de la hacha. Esta cuesta dos. Y depende enteramente. De cuantas cartas has jugado en este turno. Complicado. Complicado sacarle tantísimo partido. Como a la reina de la hacha de coste uno. Así que. Ya os digo. Son 62.000 reales. No es barato. Así que. Si podéis montaros este mazo. Prácticamente. Podríais montaros el nuevo. Que es mucho mejor. Y no lo recomiendo en absoluto este. Si podéis jugar al otro mazo de la hacha. Este es un pelín más controlero. Es un pelín más. De tener muchos vientos en mesa constantemente. No solo uno. Y devolvértelo constantemente. Tú la teotó a la partida. Que si te juegan muy rápido. Te acaban matando con el mazo de forestal. De reina de la hacha de coste uno. Pero a cambio. Tienes el extra. De que. Tiene cierto control este. Que el otro no tiene. Tiene el grado legendario. Que entra bastante bien en este mazo. Etcétera. Personalmente. Jugar el de tier uno. Porque este. Carece de esa ventaja. Estratégica tan grande. De los costes. Y de que no necesitas tantas cartas en mano. De coste muy bajo. Y nada. Hasta aquí sería el vídeo. De la tier list de tier dos. Me ha gustado bastante. Expresaros. Por qué. Estos mazos están así. Están. En. Un orden. Por qué algunos están más arriba que otros en tier dos. Por qué. Es más que nada. Por el peirin. Por qué. A qué te estás enfrentando. Y que no se extraña. Y que algún mazo que no esté en esta tier list. Cambie de prioridad a lo largo del torneo. Porque. Por ejemplo. Negromante. Si se pone a jugar la gente. Los counter. De lo que está en tier uno. Pues. Negromante también se enfrenta a esos mazos bastante bien. Porque esos bichos son. Un pelín mejores. Que los que se juegan en estos mazos que hemos visto hasta ahora. Y nada. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os vaya bien en la copa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.